¿Qué tal ciruelas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en la desaparición de Da Vinci, este DLC del Assassin's Creed Brotherhood, con hecho auditore por supuestísimamente. Estábamos aquí que íbamos a entrar a por Da Vinci, mismamente, a las catacumbas estas, que ya habíamos logrado descifrar mediante acertijos y mapas donde era la ubicación exacta de las catacumbas, así que vamos allá. Esto que es una entrada muy parecida a las guaridas de Rómulo, que tuvimos que hacer para conseguir las llaves que nos abrían, el cofre no, pero una celda, una especie de celda nos abrían, para conseguir la armadura de Bruto, que es la que llevamos puesta ahora mismo, que es la mejor armadura del juego, esta. Es la mejor armadura del juego, la que más defensa tiene, vamos, la que más aguante defensa, no sé, lo que prefiráis. Y aquí estamos, unas catacumbas normales, como las que hemos visto anteriormente. Así que... Llenas de muertos, por eso son catacumbas y no paraguachico, yo que sé. El templo de Pitágoras, entra en las catacumbas para encontrar a Leonardo y liberarle de sus captores, no pierdas ningún bloque de salud, ninguno. No en plan, pierde menos de tanto, no, 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 ninguno. Delita. Vamos allá. En fin. ¡Saltos! ¡Wiii! ¡Casi dos, casi dos! ¡Me estás pegando! ¡Pobre chaval! ¡Leonardo! ¡Aguanta! ¡Que no! Tío pesado. ¿Puedes tirar para arriba? No, vale. Vamos para la izquierda. ¡Hostia! ¿Habéis visto que de puntos rojos? ¡Qué baño! ¡No! ¿The fuck? ¿Por dónde hay que subir? ¿Por aquí? Ah, vale. Vale, 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 vale. ¡Qué susto! Vamos para allá. Sus reyes, sus emociones animales. Todos tendrán la verdad. Su alcantel. Vamos para allá. ¡Uu! Vamos allá Derecha Seguimos a la derecha Vamos arriba Y ahora todo recto Y ahora para la izquierda Imagino Detente El mismo Tú que prendiste a César Borgia Que evitaste la oscuridad e ignorancia en Roma Convence a nuestro amigo Leonardo Para que abra el templo Y dé paso a la era de oro de la humanidad Así que persuado a nuestro amigo ¿A golpes? ¿O prefieres que use mi hoja? Al contrario Nada me gustaría más que una solución pacífica Ayuda a Leonardo a ver la razón Con el unificador pitagórico Crearemos una nueva humanidad No, bajo mis tres Entonces la revolución empezará sin ti ¡Mátadle! Vas flipado ¡Vamos! ¡Hacia la bre... ¡Atrapadle! ¡Leonardo! ¡Debo saberlo! Venid, coño ¡Hala! Uno menos Dos menos ¡Dímelo por el bien de la humanidad! Venga, hijos de puta Venga, hijos de puta Hijos de puta Vamos allá Vamos allá Otro menos Pim, pam, pim, pam Morid, hijos de puta Y ahora Y ahora A por ti Pobre Pobre Aléjate de mí, asesino En nuestro interior ¡Hala! A tu puta casa Ni vuestro interior Ni pollas Muere Cabrón Yo pensaba que iba a echar a correr Y me alea al pobre Tú Un asesino Enemigo del conocimiento Cada uno elige cómo buscar la verdad Obligar a otros No sirve a ningún propósito Hombres perdidos Reinos en guerra Yo habría puesto fin al sufrimiento Que en la muerte puedas conocer la verdad Requiesca a ti en Pache ¡Hala! A tomar por culo Y ya Aquí mando yo Pobre Leonardo que se nos muere Ven Salgamos de este lugar No podemos, Sencio No sin llegar a la última sala del templo Así me gusta Estás herido Me sube la polla Si ese número queda intacto Cualquier otro loco podría descubrirlo ¿En serio era tan fácil? Me coge la entorcha Yo iré primero Vamos allá Mira, leí que cara la han dejado Madre mía Madre mía Que cara la han dejado al pobre Vamos allá Llega hasta el final Por fortuna Mandé a Masio A buscar mis cuadros Así retrasé su progreso notablemente Ay Vale Los pitagóricos afirmaban Que el alma transmigra A través de grietas en la tierra Como un rayo de luz Prende el fuego Que simboliza el conocimiento Vale Vemos que hay un parkour Que espero que no vaya por contrarreloj Pero me temo que sí Ay En fin Vamos allá A ver si nos sale ¿Por dónde tengo que ir? Por ahí Vale No hay contrarreloj Qué bueno Qué increíble ¿Por qué te tiras? Vale Ahora supongo que es aquí Sube para arriba Campeón Ahí está Ahora saltamos Ahí Y llegamos hasta el siguiente Y le damos A ver qué hace Ahora puedo volver a subir A por si acaso Vamos Vale Volvemos para atrás Ya casi Ya casi lo tienes Qué fácil es decirlo Yo os juro que Hay cosas Que nunca entenderé Tira para adelante Hostia Es que tío Son estas Putas visiones de cámara Ya hemos llegado Qué fácil Qué tristemente fácil ¿No? No puedo subir Pero si está Agárrate a la cabeza Me cago en la puta Qué falso Dios mío Ahora para dónde Para allá Nope Para allá Y una vez aquí Todo recto Para allá Y ahora para allá Y ahora Pues para allá Otra vez Baja Izquierda Bajamos Izquierda No nos deja ir Para la izquierda Ahora sí Para atrás Y Le damos Esa es la puerta Se nos abre una puerta Por lo que veo Voy para allá Da Vinciño Supongo que Salai Estará divirtiéndose Y gastando mis florines Te espera en casa Es un alivio Lo digo por mis florines No tienes por qué mentirme Salai te importa Lo entiendo Vale Me acuerdo de esta sala Era una sala Que iba con viento Esta sala Necesitaron Algo hacía el viento En esta sala Seguro ¿Veis? Lo he dicho Carajo Vale Hay que subir por ahí ¿No? Eso parece Vamos allá Los pitagóricos Creían que las fuerzas De la naturaleza Podían reducirse A números La matemática Podía actuar Sobre ello Y el hombre Podría controlar Su poder Ahí estamos Cerramos el viento ¿Os habéis fijado Que hemos cerrado el viento? ¿Y qué pasa? Lo abrimos por ahí ¿Y si lo abrimos por ahí ¿Qué pasa? Que se abre por ahí también Y se nos ha abierto Una escalera Ahora puedo volver a subir Vale Creo que ahora Sí que Sí que hay contrarreloj ¿O no? Saltamos ahí enfrente Para arriba No ¡No! Dios Encima Tócate los cojones O sea Tócate La polla En vinagre Y Salta y baila No he perdido nada ¿Ves como no he perdido nada? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! En fin Sigue habiendo cosas Que Yo nunca entenderé Salta coño Y deja de hacer el Puto parguela Retrasado ¿Querés retrasado? ¿Y ahora para dónde? Ah para allí Joder Coño pues casi lo adivino Ahora para la izquierda Sigamos Izquierda Izquierda Y ahora para atrás Vale Chapando este Del viento Hacemos que gire eso ¡Dios! ¿Cómo le cuesta? Me cago en la puta Y se nos abre eso Para volver a subir Una forma de subir Si caigo Vale Sube Sube Uep Sube Sube Uep Sube Sube Y ahora No Para arriba Pero ahora si no Eso Que peta tú Que peta Ay la hostia No estás hecho Para esta mierda Solo queda una sala Y llegaremos al centro Vamos para allá Vamos allá Go 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 ¿Habéis oído eso? Si Se me ha desconectado algo Y si no lo habéis oído Mejor Otro parkour Claramente ¿Veis? Es que por esto nos gusta tanto El puto juego este Me cago en la puta Exacto Exacto Para los pitagóricos La armonía se alcanza Cuando lo múltiple Llega a lo uno Cuando muchos pensamientos Forman la idea original Yo ¿Qué queréis que os diga? Si A mí siempre que me han preguntado ¿Cuál es el El Assassin's Creed? Dios ¿Cuál es el Assassin's Creed Que más te ha gustado? Yo A mí Y al otro 90% De los jugadores Vamos a decir siempre Assassin's Creed 2 O El Brotherhood O el Revelations ¿Por qué? Por este tipo de cosas Este tipo de cosas Se han perdido En los nuevos Assassin's Creed ¿Es así? Que sí Que pueden que sean Parkourers muy fáciles Yo te digo yo que no Pero son muy guapos Tío Todo esto Todas las mierdas estas Que interesantes son A mí me encanta A mí me encanta Hay que discutir Ahora me imagino Que tendré Que tendré que saltar Todo recto Y ahora para allá Vale Damos la vuelta Saltamos para otro lado Saltamos ahí Y todo recto Para arriba Y para allá Nos agarramos ahí Arriba Y ahora para allá ¿Qué haces? Sale helado Llegas a saltar Chaval Y de la hostia Que te meto No te reconoce Ni Jesus Vamos allá Abrimos otro paso más Vamos para arriba Up, up Aquí ya se desacabaron Las ideas Y nos pusieron Uno recto Directamente Vale Y nos falta uno Saltamos 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 ahí Subimos para arriba Más para arriba Seguimos todo recto ¿O no? Yo creo que hay que saltar Ahí Eso es Ahora de aquí Para atrás ¿Qué dices? Que ahí no tenías que saltar Qué harto Chaval Uh, qué mal está este pavo Tiramos para la izquierda Bueno, lo importante Es que se ha enganchado Pero Y una vez hecho esto Hacemos el último Y como ya sabéis Esta es la última sala Así que A ver qué se nos sale Vale Se levanta eso Precioso Hemos logrado el uno Pero la puerta no se abre Voy para allá Tranquilo Leonardo Ven aquí ¿Reconoces estos símbolos? No Espera Sí Son los símbolos Que me mostró El fruto del Edén Pero no están en orden Déjame que Siempre coloco estos Así Coño Ábrete sésamo Toma todo el aire ahí Vamos para allá ¿Os acordáis de esta sala? ¿Os suena de algo? Quiero decir Porque me imagino que Esta arquitectura me es familia Wow Me imagino que para cuando haya subido este vídeo Ya os hayáis visto El final de Assassin's Creed Brotherhood Por lo tanto Os tiene que sonar 43 39 19 N 75 27 42 W Son coordenadas Gilipollas 43 39 19 Norte 75 27 42 Oeste Te marchas Un simple número no arreglará Ven Ayúdame a buscar un barco para ir a Navarra Debo acabar con César Borja Eso no es para nosotros Exilio ¿Qué es lo que me ocultas? ¿En qué más estás trabajando? Pues he comenzado unos estudios de disección Y parece ser que el Rey Luis XII está interesado en que sea su ingeniero A ver Estoy pensando en pintar el San Juan perdido en el incendio de la villa Salai será el nuevo modelo, claro Y quizá decida estudiar a una mujer con un hijo para ver cómo cambia su cuerpo Interesante Cuéntame más Cuéntame, cuéntame más ¿Habéis visto este DLC en teoría? Pasa Ya puedes sedar a Desmond Tenemos la información que queremos Ya es tarde, el daño está hecho Creo que ha entrado en una especie de coma Encontrarás la forma de salir Siempre lo hace He analizado Y después de mucho darle al coco Bueno, tampoco demasiado Tampoco hay que ser muy... Tampoco hay que estudiar una ingeniería para saberlo Esto pasa justo antes De que vayamos de la última parte Del final del Assassin's Creed Brotherhood Esto pasa justo antes He visto un cofre ahí Así que vamos a por él En teoría Después de este DLC Debería de ser cuando Vas a por... Cuando vas a por... A por este señor A por César Que está todo jodido Y vas a por él a otro sitio Pues es entonces cuando debería de ser Y pues nada chavales Hasta aquí el DLC De la desaparición de Da Vinci De Assassin's Creed Brotherhood Espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Dadle like, me gusta, deditos arriba Y compartid el vídeo en vuestras redes sociales Para que veamos este canal Bien grande, bien grande Ya sabéis que sin vuestra ayuda Yo no puedo seguir creciendo Por lo tanto Os animo a que si os ha gustado el vídeo Se lo paséis Algún amigo o familiar Por... 20 Facebook Twitter Google Plus Para donde queráis Para que él también pueda divertirse un rato Pasarlo bien Y ver cosas interesantes Que es lo que hemos visto ahora Y pues nada chavales Con esta terminación de DLC Lo dejamos por aquí Dejamos el juego por aquí Así que espero que os haya gustado Toda la travesía Yo he estado encantado de narrarosla Bueno, narrarosla He hecho lo que he podido Las cosas como son Y... Nos vemos en el Revelations ¡Adiós!